... Oye, ¿la conferencia es la misma en Monterrey? Sí, pero actualizada. Aquí cambiamos. Dale la G7X. Está aquí, está aquí. No, 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 ¿estás ahí? Sí. Esto lo vamos a mostrar. ¿Está, güey? Sí, sí. ¿Tiene memoria? ¿Está drenado o no? Eso es lo que quiero ver. Seis minutos, wow. No, es que no tengo espacio, no. ¿Tú tienes una memoria ahí disponible? Este va de una memoria. Ya, ya vamos a comenzar. Papá, ¿te va a quedar o qué va a hacer? Siéntate. Todo bien, sí. Lo que está mandando es como 15 minutos antes de comenzar. Ah, no hay problema. Aquí está para pillar lo que se desplazca. No, 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 no va bien. Todo perfecto. ¿Tú le pones otra cosa? No, claro, claro. Ay, 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 sí. ¿Tú le pones otra cosa? ¿Tú le pones otra cosa? Sí, sí. Puedo, bájale, bájale. Voy, bueno, bueno. Sí, sí. Tecno. ¿Qué es que se va? Tecnofix. 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 Ah, ok. Sí. Ay, cabrón. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya, faltan un minuto. ¿Eh? Falta un minuto. Ya comenzamos, ya comenzamos, comenzamos. A ver. Ay, madre. Vas a empezar tú y lo voy a partir de que te haga mi foto y ya me meto yo. Exacto. Así mismo. Vamos a comenzar. Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos y suscriptores en Campus Party. Mi nombre es Víctor Díaz de Marciano Phone y esta es la conferencia YouTube B3.0. Es una conferencia que ya hemos estado dando en Campus Party. Es mi tercer año ya en Campus Party. Así que vamos a comenzar. Ahí está Marciano Tech, mi logo. Tengo que agradecer a la gente de Campus Party por la invitación, por tenernos aquí, a Marciano y a todo el equipo de lo que es Marciano Phone. En la conferencia, ¿dónde está? En la conferencia, ¿dónde está? Espérate. En la conferencia. Y vamos a dejar un espacio al final para preguntas y respuestas. Así que todas las preguntas las vamos a dejar al final. Cualquier pregunta que usted tenga sobre YouTube y sobre redes sociales, ese será el momento de comenzar con las preguntas. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos partes actualmente de Marciano Phone? Ahora mismo, somos un equipo grande, pero ahora mismo estamos Tecnofix. Y yo estamos aquí. Mi nombre es Víctor Díaz, dominicano. Duré 10 años viviendo en la ciudad de Nueva York y ahora resido en Monterrey. Tengo 4 meses viviendo en Monterrey. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Tamez. Como muchos me conocen como Tecnofix. Yo vivo en Monterrey. Tengo toda mi vida viviendo en Monterrey. Y pues tengo un... Colaborador. Somos colaboradores de lo que es Marciano. Ahora Marciano Tech. Los que ya nos siguen de mucho tiempo, pues era Marciano Phone. Y pues vivimos en Monterrey. Digo, no sé si alguien hay aquí de Monterrey. ¿Alguien de Monterrey? No. Monterrey. Oh, 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 Rolly Luna. Está por aquí desde Monterrey. De la gente de Monterrey. Ya, listo. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el cambio de nombre. Que Marciano Phone, yo lo creé, se creó en el 2009. Y tenía ese nombre desde el 2009. Pero se decidió hace dos semanas atrás cambiar el nombre. ¿Por qué cambiamos el nombre? Porque Marciano comenzó como para ayudar a la gente a resolver sus problemas. Más con teléfonos. Pero desde el 2012. No solamente nos enfocamos en teléfonos. Sino que nos enfocamos con todo lo que tenga que ver la tecnología. Y por eso es que ahora fue que decidimos cambiar el nombre. Ahí ustedes pueden ver el cambio de los diferentes logos que hemos usado. Y este de aquí es el nuevo logo que estamos usando ahora. ¿Por qué hacemos el cambio? Porque representa más. Y cuando hablemos de las compañías, le vamos a explicar también. Este nombre representa más a lo que verdaderamente se muestra. Aunque todavía sigue diciendo Marciano Phone aquí detrás. Pero también tenemos que actualizar los polos. Pero este es el nuevo nombre. Hicimos un video también para explicarle eso. Sobre por qué cambiamos el nombre. Antes, cuando usted vaya a pensar en hacer un canal de YouTube. Tiene que pensar mucho en el nombre. Porque el nombre representa lo que usted muestra en el canal. Y nos tardamos un poco. Porque pensamos que Phone, como fue el inicio. Es como que la esencia del canal. Pero decidimos de una vez cambiarlo a lo que es ahora Marciano Tech. ¿Con el próximo? ¿La capital? El equipo de trabajo. El equipo de trabajo que está junto a Marciano Phone es Marciano Tech. Tenemos escritores, diseñadores. Tenemos las operaciones que nos encargamos. Y también Gabriel, que sigue siendo parte de Marciano Tech. Lo único que ahora no está con nosotros. Y también el marketing. También que lo dirige Marta y David. Son los que se encargan del marketing. Un equipo completo detrás de un canal. Porque no solamente son los videos. Nosotros tenemos página de internet. Y tenemos mucha comunicación con las empresas. Y ahí es donde entra la parte del marketing. Sí. Y básicamente tenemos que tener gente que nos diseña las imágenes. Los tumblers de los videos. Las imágenes de los Facebook, de Twitter. Si ustedes se dan cuenta, muy seguido se cambian lo que son las imágenes o los logos de todo lo que es la canal. Desde Facebook, Twitter, YouTube. Entonces, tiene que estar gente trabajando en el diseño. Como dicen los operadores que normalmente salimos a los videos. Está la gente de marketing ahorita, David nos está apoyando, que también está ahí con nosotros en Monterrey. Marta y Gabo también están en operaciones. Y Juan es el que se encarga de lo de los diseños. Diseños, exactamente. Pero vamos a hablar ahora de lo que, de el contenido, de lo que se ve en YouTube. En verdad, hay muchas categorías en YouTube. Hay videos, youtubers de gamers. Hay youtubers que son simplemente blogs. Hay youtubers de noticias. Pero aquí yo tengo tres. Solamente de todas esas categorías. Saqué tres ejemplos para mostrarles la diferencia de cada uno. Bueno, cuando tú eres un blogger, tú no necesitas, cuando tú te dedicas, que tú dices, bueno, yo quiero hacer videos de YouTube y yo solamente quiero hacer blog. Blog de comedia o blog de la vida diaria, lo que más o menos se hace cuando se hace un blog. Para esa categoría de youtubers, no es que es mal, o sea, no existe mal ni bien, sino que no se necesita tanto. ¿Quién de aquí tiene canales de YouTube? Y canales de YouTube, ¿y de qué es tu canal de YouTube? Acá, 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 acá. Mi canal, básicamente, es como reparaciones de computadoras, como cosas de reparaciones de computadoras. Tutoriales de reparaciones de computadoras. En ese blog, claro, tú necesitas, ¿qué? En primer lugar, tú necesitas las computadoras que vas a reparar. Las computadoras, herramientas, cámaras, luces. Como es YouTube, todos necesitan cámaras, en verdad. Pero, básicamente, un blogger, lo único que necesita es la cámara. Si yo voy a hacer blog de comedia, con una cámara es suficiente y un buen audio es suficiente. Yo conozco muchos youtubers, el mismo Whatever Tomorrow. Cuando él comenzó, no necesitaba tener como que hubo muchas luces, no necesitaba que los videos sean de alta calidad. Solamente un video en 720, como un YouTuber muy famoso, AuronPlay, ¿lo conocen? AuronPlay. Él sube, él tiene 3 millones de seguidores y él sube sus videos en 720. O sea, no se necesita de que tú tengas una alta calidad. Ahora, cuando hablamos ya de tecnología, si tú vas a tener un canal de tecnología, no se va a ver bien que tú subas un video hablando, oh, de la última cámara que tiene capacidad de grabar en 4K y tú mismo estás haciendo el video en 720. O sea, si tú vas a hacer un canal de tecnología, la gente que te sigue va a ser mucho más exigente que la gente que sigue un canal de blog normal. Porque la gente que sigue un canal de tecnología tiende a saber un poquito más de tecnología. Y me exigen, o sea, yo tuve que cambiar mis videos con, vamos a hablar de los equipos ya casi. Tuve que cambiar mis videos a 60 FPS porque la gente me lo pedía. Y yo no tengo un canal de juegos, un canal de juegos sí necesita tener una buena calidad con los FPS porque a la gente le importa mucho eso. Uno de gamer ya para terminar no necesita, necesita tener una buena computadora pero también existe el mobile gaming que es como que juegos en el teléfono. Y ya ahí tú no necesitas tanto. Sí, realmente, digo, cada uno o incluso puede haber un blogger que tenga una super cámara o un super equipo, pero no es tanto que el canal te lo exija o los seguidores te lo exigen. Muchas veces cuando, como en este caso, hacemos blogs de tecnología o videos de tecnología, como dice Víctor, tienes que estar haciendo unboxings, tienes que estar haciendo reviews, de cosas que acaban de salir recientemente, incluso muchas veces hasta antes de que salen al mercado se hacen los videos. Entonces, realmente, ustedes mismos como suscriptores son los que nos exigen el hecho de que tenga buena iluminación, que se vea bien la imagen, que tenga buenos colores. No tanto que es como que nada más hablar al frente y terminas el video, ¿no? O sea, en sí la calidad en cuestiones de equipo y de material incluso, de contenido. Ahora vamos a hablar un poquito de que nosotros, ya enfocándonos en el canal de tecnología, que es lo que nosotros tenemos, que nosotros usamos para nuestros videos. Si usted va a comenzar un canal de YouTube, no se tiene que preocupar de todo esto en el mismo inicio. Puede ya irlo desarrollando con el tiempo, porque si ves mis videos, en el 2009 yo no tenía una buena iluminación, pero eso es clave ya cuando tú tienes un canal. Yo tengo una buena iluminación. Saca la iluminación para que vean. O sea, yo tengo dos cajas, se llaman Lightbox, que son dos cajas grandes y usamos también una de estas. La cámara no la tenía que mostrar ahora. Esta es la luz frontal. Pon el ángulo al frente para que ellos vean cómo se siente. Por eso es que ustedes ven que en mis videos yo a veces tengo los ojos chinos, pero es por eso y me voy como que acostumbrando con el tiempo. Para el audio, el audio es muy importante. Y manteniendo un poquito con la iluminación, mucha gente creo de que, vaya, no que crean, sino mucha gente no sabe realmente, o los que ustedes ya tienen canales, realmente no es así como que, ah, párate y habla. Realmente, incluso cuando estás enfrente de una cámara, tienes que volver a grabar y volver a grabar. Ustedes pueden ver los bloopers. Los bloopers. Los bloopers. Que ya no hacemos bloopers. Bueno, pero digo, a final de cuentas, sigue habiendo bloopers y siempre lo va a haber. Y los que aquí están, que saben, o que incluso han grabado alguna vez, saben que es grabar una vez, otra vez, otra vez, dos de la mañana, tres de la mañana grabando, hasta que uno o la gente está satisfecha con el trabajo que estamos haciendo. Continuamos con el audio. Para mí, yo creo que para todo el mundo el audio es lo más importante. Este es el que yo uso. Es un Zoom H5. Esto es uno de los mejores para capturar el audio. El audio lo capturó. Nunca tú puedes usar tu cámara. Tu cámara puede ser 4K, 7K, pero las cámaras profesionales no capturan un buen audio. El audio se usa como referencia. ¿Qué quiere decir referencia? Que ya para cuando yo vaya a editar, yo puedo usar el audio de la cámara y el audio de aquí para... Para sincronizar lo que es el video. Y el otro, porque este es el de la calle. Hay que buscar el otro, papá. El otro, el otro micrófono. El que yo más uso. Yo uso diferentes tipos de micrófonos, pero este con el que yo ando en la calle, que ya está viejito y tiene el último logo. No tiene el logo actual. Y este es el bebé mío que yo uso siempre para todos los videos. Es un Sony 44B, que costó en audio solamente. En esta cosa, el grabador de audio, y aquí hay como 700 dólares solamente. Para que ustedes tengan una idea de cuánto se tiene que invertir. Ya cuando uno tiene un canal un poquito grande, se tiene que invertir en la producción de tus videos, en el audio, en la luz, en el contenido. La grabación, ¿con qué se graba? Muestra esa también, que en el futuro vamos a grabar con esa. En este caso ahorita, es una 70D. Es una cámara 70D. Con esta se graba 24 cuadros. Esta cámara es la que usamos para... Vaya, no, como no graba 30, digo, no graba 60. Esta no graba 60. Esta sí graba 60. Esta tiene mejor calidad, miren eso. Esta tiene mejor calidad, mucho mejor calidad que esta. Pero esta graba en 60 FPS, y a la gente le gusta verlo en 60. Ayer yo mostré un video con la GX7. ¿Dónde anda? Alejandro. Y no estás grabando tú. Esa camarita, levántala. Esa camarita, muy buena para vlog. Esa cámara no tiene buena calidad, como esta. Pero graba en 60, y la gente le atrae cuando se ve un video en 60 FPS. Y de hecho, esa cámara es muy común que los vloggers, o muchos de los vloggers la usen. Todos. ¿Por qué? Porque es, le puedes voltear la pantalla, y te puede estar grabando tú solo. Graba en 60 cuadros, es muy cómoda. Y la pila le dura bastante. Mira ahí cómo se ve. Esa es muy buena también para comenzar un canal de YouTube. Esa es la que más se usa. Y para vlogs así normales, esa es la que más se usa. Y también acabó de salir una versión más moderna de esa. Pero ya, ya hablamos del contenido y de lo que se gasta. ¿Tú quieres decir otra cosa? Porque difusión tiene que ver más con... Saludos para la gente del vlog. ¿Estás grabando? Sí. Estamos aquí en vivo, súper nerviosos, pero estamos haciendo bien un poquito. Un saludo, un saludo, un saludo a la gente del vlog. Por favor. Con más ánimo. Otra vez, otra vez. Ahora. ¡Woo! Ahora, ¿de dónde viene ese dinero que se invierte en esto? Vamos a hablar de la difusión un poquito más. Edición, no tengo mucho que decirles. Editamos con Final Cut. ¿Quién conoce Final Cut de lo que están aquí? Realmente, yo siento que el programa que tú edites... Exacto. No tiene que ver mucho. Es veramente gusto. Puedes editar con Premiere, puedes editar con Vegas, puedes editar con iMovie. Realmente, es más que todo por el equipo que estemos utilizando. ¿Cuál dijiste? Movie Maker. Hay gente que lo usa. Digo, realmente, puedes usar el programa que tú quieras para editar, siempre y cuando tu contenido sea el que te gusta a ti y el que la gente te está pidiendo. Hay un YouTuber que yo sigo mucho, se llama Great 8 Under 8, ¿lo conocen? No, un YouTuber en inglés. Él hace su video, él graba el sonido con un Galaxy y él hace su video con Movie Maker y él ya va a llegar a los 4 millones de seguidores. Ahí realmente lo que importa es su contenido. Ahí, exacto, porque él hace vlog de comedias. Y él es lo que graba audio y hace dibujitos. Tiene 4 millones de seguidores, Movie Maker y un Galaxy S3. Ni cámara tiene. Bueno, bueno, vamos a ver de dónde viene ese dinero que será invertido en lo que es la producción de los videos. Viene del mismo YouTube con los partners. ¿Quién conoce un poco de lo que... ¿Cómo YouTube te paga? ¿Quién tiene dudas sobre eso? Realmente, que bueno... No, 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 pero ellos van a preguntar más tarde, dale. Realmente... Quiero saber si tienen dudas para aclararles esas dudas. Los que realmente generan contenido o los que ustedes conocen que generan contenido, que dicen que tienen mucho dinero y que son YouTubers y... Realmente en sí, YouTube, YouTube no te paga tanto. De donde un YouTuber, vamos a generizarlo, gana es de venderte tú en las marcas. O sea, lamentablemente mucha gente te dice que te vendes y que eres favoritismo y que te cargas para un lado. Pero al final de cuentas de ahí es donde sobrevivimos. De que las marcas te paguen, te patrocinen, te lleven, te den material, te den contenido. O bueno, tanto material para hacer tu contenido, es ahí de donde un YouTuber en general sobrevive. Tanto bloggers, porque los bloggers también les dan cámaras, les dan ropa. En este caso, las de tecnología, pues, nos dan celulares, cargadores y demás cosas, ¿no? O sea, ya es dependiendo de cuál es el ramo que tú agarres, es las empresas a las que te tienes que acercar. Por eso mismo el cambio de nombre, ¿no? Bueno, ahora, hablando de los partners, ¿qué es un partner cuando hablamos de YouTube? Un partner es lo mismo, un partner y un network. ¿En qué te... viene siendo como tu representante a la hora de hablar directamente con YouTube? YouTube le paga al partner y el partner te paga a ti. ¿Qué beneficios tiene? Deme un minuto, déjeme pensar. ¿Qué beneficios te da un partner? O sea, si tú no eres un canal grande, tú no vas a ver muchos beneficios del partner. Es bueno tenerlo porque cuando tú tienes cualquier problema con YouTube, es difícil comunicarse con YouTube directamente. Es difícil comunicarse con YouTube directamente. Y ahí es que tú vienes y te comunicas directamente con el partner y ahí ellos te ayudan. Ahora, dale para la próxima. Hay varios, hay muchos partners de YouTube. Yo tengo tres canales, Marciano Tech, Marciano Blog y Marciano Gaming. El de Marciano Tech, yo no lo puedo decir que no salga en YouTube. Yo lo tengo con Me Too. El de Marciano Gaming yo lo tengo con Tuvitu. Y el de Marciano Blog no lo tengo con ningún partner. Ese canal no tiene ningún partner porque estoy pensando, no sé, esperando que Discovery me haga una buena oferta para ver si filmamos con ellos, tú sabes. Pero uno de los beneficios que yo más he visto de los partners es con Tuvitu que tiene sus oficinas en el DF y yo puedo ir a sus oficinas y usar sus equipos. Es el mayor beneficio que tú puedes decir de un partner. Pero cuando yo vivía en Nueva York yo no veía ninguno de esos beneficios. No, y también dependiendo de qué lado estés, por ejemplo, en este caso, como dice Víctor, en Tuvitu tú puedes llegar, tú te sientas, tienen estudios, tienes equipos de sonido, tienen cámaras, tienen fondos. Ahí hay gente, ahí puede ser colaboraciones con más gente que esté dentro de esa network. Pero a final de cuentas, lamentablemente este nicho, que es el de la tecnología, pues imagínate andar cargando con todos los teléfonos, andar cargando. Entonces ahí es donde entra el otro beneficio de los partners que es las colaboraciones o más que todo lo de las campañas que te pueden ellos ayudar o firmar para que tú puedas conseguir más equipo, ¿no? En este caso. Ahora, entre los beneficios que te puede conseguir un partner es de colaboraciones, porque normalmente un network tiene varios youtubers y ellos te pueden ayudar a comunicarte con otro youtuber. Por ejemplo, yo hice una colaboración con MAUSR1. Eso fue gracias a mi network que me consiguieron ese contacto directamente con él y yo, bueno, hicimos ese trabajo porque somos parte del mismo network. Pero en verdad te ayudan con la publicidad a veces dependiendo qué tema tú tengas y dependiendo a qué mercado va dirigido ese partner. Por ejemplo, si tú tienes un canal de belleza, las chicas normalmente tienen un canal de belleza y tu partner está más, y tu network, tu partner está más inclinado al mundo de la belleza, ellos te van a ayudar más. Así que a la hora de usted decidirse por uno de los partners que están allá arriba, allá arriba, ahí, bien bonito, tiene que saber como que en qué se destaca ese network y si le va a convenir a usted asociarse con ese network. Incluso también, muchas veces, no sé si alguien sabe qué es el copyright, ¿alguien ha tenido algún problema con copyright? Bueno, bastantes. En este caso, si uno como youtuber comete ese error de tener un copyright que pone una canción que tiene derechos de autor o alguna imagen, alguna marca, tu network se ve obligada a apoyarte legalmente a que resuelvas vaya ese error. O en este caso, vamos a decir, te ponen un strike, la network te ayuda a que te quiten ese strike. Obviamente lleva un proceso legal, porque realmente muchas veces es un proceso legal. Entonces, ese es un beneficio, yo siento que uno de los más fuertes por el cual estar en una network, el hecho de que si tú llegas a cometer un error como youtuber, que muchas veces los cometemos, que una network te respalda legalmente para que no tengas un problema de una demanda o algo de mucho dinero, ¿no? Es que también un network, como estabas diciendo, te ayuda con eso, con los consejos que te pueden dar, porque tú eres nuevo en YouTube y YouTube, tú no tienes idea de lo que tú estás haciendo y el network te ayuda mucho, pero aquí, ustedes saben qué quiere decir esto, retención de un video. YouTube le importa mucho eso, la retención de tu video, de qué tanto una persona se queda viendo tu video. Te dan un porcentaje y te califican en base a ese porcentaje. Por ejemplo, yo tengo un video de 10 minutos y ellos me dicen, bueno, el 10% de las personas que entraron a este video se quedaron hasta el 50% del video, ¿me entiendes? Y eso ya es como una mala calificación, porque la gente que entraron a ver ese video, no lo ven completamente el video. Pero YouTube hace eso porque es que cuando YouTube comenzó, YouTube quería que en su página principal se muestre algo bueno, porque yo entro a YouTube.com y yo como YouTube quiero promocionar mi mejor contenido, pero la gente comenzaba a poner nombres raros y fotos como que llamaban la atención para que la gente entrara y de clic en el video. Y antes era así, antes era solamente por visitas. Pero por eso es que yo agregan la retención, de que tú puedes entrar al video, pero tu visita en verdad no cuenta si la gente no vio el video completo, si la gente no tiene una retención durante el video. Por eso es que es bueno, si tu video no tiene mucha información, no hagas los videos tan largos. Eso fue un error que yo cometía mucho, que yo estaba haciendo un tutorial, un procedimiento, y yo me quedaba ahí viéndolo y grabando, pensando que si el video es más largo, me va a convenir a mí, pero eso no me conviene a mí, hacer el video tan largo. Ahora se cortan los videos, un video corto, la gente lo ve, la gente no se cansa de lo que está viendo y es un muy buen beneficio. Vamos a continuar con, vamos a hablar un poco más del copyright, que se aplica mucho en YouTube y se aplica en las redes sociales también. Pero vamos a hablar de las redes sociales. Yo tengo todo esto, me pueden conseguir en Facebook, donde yo soy marciano, en Twitter, ¿qué es esto? Perisco. Ay, que ya casi no lo uso. You can now, WordPress es mi página de internet. Marciano Cast, también tenemos un podcast. A mí me encanta el podcast porque damos mucha información y ahí yo no tengo tiempo de retención. Ahí yo hago, son como shows, ustedes saben lo que es un podcast, ¿no? Podcasts son como shows de radio por internet. Aquí es donde, ahí me gusta mucho. Tengo Instagram también, ahí están los nombres de las redes sociales, así mismo me consiguen. Así que síganme. En Snapchat también. En Snapchat. La cuenta verificada, papá. ¿Quieres hablar de eso? Quiero... Agüita, por favor. Agüita. ¿Agua? Sí. Una agüita, por favor. Bueno, en este caso lo que muchas veces ustedes preguntarán o los que no saben, muchas veces ves el nombre del, vamos a decirlo, una página de Facebook, una fanpage, y ves una palomita azul. Mucha gente se pregunta qué es eso. En este caso las networks se encargan de ayudarte a verificar tu cuenta. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta. Muchas veces los mismos fans o la misma gente que te sigue crea páginas falsas. Y pueden, vaya, esto es para que no, para que tú sepas de que, ah, esta es la cuenta, por ejemplo, la de Marciano Phone, está verificada. Esa es la página oficial que él usa para publicar. Entonces la gente no se confunda y no crear contenido falso de ese youtuber o de ese blogger. En este caso lo más importante desde mi punto de vista es Twitter. Twitter, cuando tú tienes una cuenta verificada de Twitter ya es como que un segundo nivel porque te da estadísticas, te da unas tablas donde tú sabes tu retención, tus retuits, tus favoritos. Y es donde más fuerte, vaya, yo siento que es donde más fuerte puede ser en Twitter. Cuentas verificadas. Esto, ¿quién sabe quién comenzó con lo de cuentas verificadas? ¿Cuál fue la primera de estas redes sociales que comenzó a verificar sus cuentas? Twitter. Ah, también. ¿Qué quiere decir cuando la cuenta está verificada? ¿Y qué beneficios te da eso? Como, ¿qué quiere decir? Que es real la persona, ¿verdad? Que ese es el Twitter o el Facebook. Twitter comenzó con esto porque es la red social que es más personal. Twitter es una red social más como que es informativa y personal porque muchos famosos la usan como personal, pero mucha gente la comenzaba a copiar. Entonces Twitter dijo, no, vamos a inventar algo que se va a llamar verificación de cuenta, así nos damos cuenta quién es, si es realmente esa persona, y ahí le damos la verificación. Y después YouTube también comenzó con la verificación de cuenta, aunque no se nota mucho porque es un ícono como gris, ¿verdad? Ustedes lo han visto, ¿verdad? Yo acabo de perder la verificación de YouTube porque cambié el nombre, pero a mí no me importa mucho la de YouTube, yo le voy a decir la diferencia en cada una. La de Periscope es la misma de Twitter es lo mismo y Facebook también comenzó a verificar las cuentas. Yo tengo la cuenta verificada de estas, de esas cuatro, me falta Instagram porque no sé con quién hablar, pero muy importante el network cuando vamos a hablar de la verificación de la cuenta. Mi network no es este, bueno, mi MeToo me ayudó a verificar esta cuenta, pero otro network me ayudó a verificar la de Twitter. La más importante de todas es esta también, porque yo quisiera mostrarla en el teléfono, pero parece que no puedo, pero cuando tú tienes la cuenta verificada de Twitter, es totalmente diferente desde el funcionamiento a cómo tú la usas. Si usted tiene muchos seguidores, les recomiendo que trate de verificar su cuenta. Es el procedimiento como una, yo lo hice por medio de mi network, pero tú tienes que ser como alguien famoso que trabajó en televisión, algo así para que te la verifiquen, pero a mí también me la verificaron. No, es que no se puede, me dijeron que no se va a poder ver. Yo quería mostrarle la diferencia de una cuenta verificada a una cuenta normal. Cuando tú tienes la cuenta verificada, uno de los grandes beneficios es de que, cuando otra persona que está verificada te hace una mención, te llega una notificación diferente, ¿me entienden? O sea, yo tengo casi 100 mil seguidores. Todos los seguidores pueden hacerme mención y yo no me daré cuenta si yo no voy y reviso mi cuenta de Twitter. Pero cuando una persona que también está verificada me hace una mención, me llega una notificación diferente. Eso es una gran ventaja, porque a esa persona también, a esa persona también le llega una notificación cuando tú le haces una mención. Las compañías, muchas de las empresas, grandes empresas, se va a ver, prueba a ver. Pero no, conecte el iPhone. Jaime, vamos a probar producción, a ver si se ve, porque es muy bonito lo que voy a mostrar. No, pero si se pone aquí. No, ya sé. Exacto. Con el teléfono no se ve bien el proyecto. No, pero... Está viendo la pantalla, ¿eh? Ahí se va a ver. No, dale, venimos ahora. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Este es mi, este es mi. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Este suena más duro. Este es mi... Hello, hello, hello. Ya. Perdón, era yo el problema. Esta es mi cuenta verificada, ya casi llegando a los 100 mil. Y ustedes se van a fijar que en las menciones, aquí yo tengo, arriba dice todos, ¿verdad? Aquí yo tengo menciones, que es la mención de todos. Y aquí yo tengo algo que se llama verificado. Y ahí me sale, todas las personas que son verificadas, que me han hecho una mención, o le han dado retweet de algo. Y es muy, muy importante, si usted está en el mundo, en Twitter, tener una verificación por esto. Porque también, usted le puede mandar mensajes a quien usted quiera, no tiene que seguirlo. Y usted le puede mandar un mensaje gracias a eso. Y le llega una notificación. Yo ahora mismo, no puedo mostrarle cómo se ve una notificación, pero aquí ustedes pueden ver, la persona que me han hecho una mención como soporte. Ustedes se fijan que me sale aquí porque ellos tienen el logo de la verificación también. Y me sale aquí por separado. Porque si yo voy aquí, con todas las menciones que yo tengo, nunca voy a encontrar esas personas que tienen la verificación, que pueden ser importantes para mi negocio. En verificado, yo puedo seguir viendo aquí las menciones. Un fiestón. Me están invitando a un fiestón, pero vamos a ver si vamos. Vamos, ya, regresa. Mira a ver si tú sabes cómo ponerlo. Es el mayor beneficio. Las otras cuentas no hacen eso, aunque deberían, porque yo acabo de perder la verificación de YouTube. Y me dijeron, ah, que marciano, perdiste tu verificación. Yo dije, pero vamos a pensar en qué beneficio me da a mí esa verificación de YouTube. No me da ningún beneficio. La de Facebook, en verdad, yo ni sé cómo la conseguí. Simplemente me la dieron, así que no puedo explicarle mucho. La de Twitter, sí. La de Twitter, vuelvo otra vez, es la más importante y la que les recomiendo a todos que consigan. Vamos a hablar de Copyright. ¿Qué es el Copyright? Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo llevamos, papá? Hay que dejar un tiempo para la pregunta. Ahí lo dice. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Faltan 20 minutos. Ahí faltan 20 minutos. Ok, ¿qué es el Copyright? ¿Ustedes saben qué es el Copyright cuando uno sube un video a YouTube? ¿Saben por aquí? Levanten la mano lo que saben para ver si le damos mucho tiempo. Ustedes saben, ¿verdad? Vamos a darle mucho tiempo. Cuando subimos contenido a YouTube o a cualquier otra red social, nosotros estamos monetizando ese contenido. Y cuando tú monetizas un contenido, es que quiere decir que el contenido es tuyo. Lo que quiere decir que tú no puedes subir algo que no sea tuyo. Tú no puedes subir una canción de Cristina Aguilero. ¿Aguilera o Aguilero? ¿Aguilera o Aguilero? Está bien, está bien. Tú no puedes subir una canción de esa cantante y decir que es tuyo porque el dinero va a ir directamente a ella. Y por eso te pueden poner un Copyright, simplemente por eso, por subir una canción. Hay una teoría, una forma que se llama Fair Use, que es el uso justo. Que de esa manera sí tú puedes usar el contenido de otra persona, pero tiene un tiempo. Creo que son de 30 a 10 segundos, que tú puedes poner en tu video música de otra persona sin tener que darle crédito a esa persona. Pero si es más de 30 segundos, te le pueden dar un Copyright. ¿Son 30 o...? No, 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 20. ¿10 segundos? Yo he puesto 20, parece que me lo han aceptado. 30 segundos yo he puesto, pero no me han dicho nada. ¿Qué puede suceder con tu canal? Te pueden dar un Strike, te pueden tumbar el canal. YouTube es muy, muy recto con eso a la hora del Copyright y hasta te pueden cerrar el canal definitivamente. Definitivamente, déjame ver algo aquí, ok. No, 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 eso todavía, todavía. A ver, para atrás, déjame ver. Tiene que ver mucho con la música hasta cuando tú subes contenido de una empresa. O sea, si tú vas a subir un comercial, las empresas pueden ponerte un Copyright y tumbarte el canal. A mí me han dado solamente un Strike. Un aplauso, por favor, solamente uno. Tanto tiempo en YouTube. No, no, pero un Strike es algo malo, gente. Parece que no han entendido. Fue por un video que subió Gabriel. Fue culpa de Gabriel. Fue culpa de Gabriel. Todos mándenle un tuit a Gabriel diciéndole gracias por el Strike. Y el video era sobre un juego que el juego no había salido. Y nosotros hicimos el video de cómo instalarlo. Antes de que saliera. Y ese, o sea, mi Network me ayudó, pero yo no pude pelearlo. Pero no me lo quitaron. Me dijeron que no podía hacer live stream. No podía tener otro Strike. Porque si me daban otro, con el segundo me lo pueden tumbar. Y yo he visto canales que YouTube cierra de la noche a la mañana. Porque le encuentra un Strike a las 11 de la noche. Después le encuentra otro a las 3 de la mañana. Y otro a las 6 de la mañana. Y antes de que el YouTuber se dé cuenta, el canal está cerrado. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va a subir videos a YouTube. Porque aparte de los Strike y del Copyright con otras compañías, también existe el que tú incumplas o hagas algo en contra de YouTube. Como yo he hecho. Cómo bajar música gratis de YouTube. Y cuando yo me di cuenta que estaban tumbando videos con eso, los borré todo. YouTube toma como que un tiempo en el año para audicionar todos los canales. Si no me equivoco, es como en marzo. De enero a marzo. De enero a marzo. Se ponen a escanear todos los canales. Todos, todos, todos los canales. Y los que vean que están haciendo algo con Copyright. Incluso no tiene que ser nada más música. En este caso con el que le dieron el Strike fue porque hacen una toma de la computadora y en la computadora estaba el trailer del juego. Y por eso fue que les metieron el Strike. No fue por la música ni porque sacaron la imagen del juego. Sino porque ellos mostraron el trailer del juego en la pantalla cuando ellos estaban grabando la computadora. Y fue la misma empresa que mandó el Strike por medio de YouTube. Fue la misma empresa directamente que lo hizo. Vamos a darle rápido, papá, porque tenemos que irnos un poquito de las redes sociales. Quiero mostrarle cómo el cambio de estrategia hizo que cambiara mi red social. Facebook, cuando tú tienes la cuenta, bueno, cuando tú tienes una página de Facebook, te da estadísticas. Y te permite tú poner en tus estadísticas la competencia tuya o alguien como referencia para tú medirte. Tú te tienes que medir qué también tú estás haciendo. Entonces, a mí me da la opción de yo ponerle a todos estos personajes aquí. Algunos de ustedes lo conocen. Aquí yo estaba en noviembre con 123 mil. El Facebook yo lo hice en el 2012. Y del 2012 al 2015, tres años, logramos 123 mil likes. ¿Se dan cuenta? O sea, 100 mil likes por año es eso. Algo más o menos así, ¿verdad? Y nosotros estábamos bien, porque no conocíamos esta herramienta. Yo no conocía de esto. Yo solamente estaba compartiendo contenido. Pero aquí nosotros estamos como en 1, 2, 3, 200. José Tecno Fanático está por encima de mí. Aquí yo estaba como en el lugar número 6. 123 mil. Cambiamos la estrategia. Nos abrimos un poquito más. No solamente publicar cosas de mi página de internet, sino que publicar cosas de otras páginas también. Porque lo que se hace en Facebook es mucho compartir. Entonces, si tuve una noticia buena en un sitio, sin ningún problema, siempre y cuando tú le des crédito a ese sitio, tú puedes compartir esa noticia y eso le va a ayudar a tu página de Facebook. Otra cosa que yo hice para hacer el cambio de estrategia era también poner cosas cómicas. Porque a la gente le gusta mucho eso en Facebook, como que la gente comparte más. Y vamos a ver el cambio desde noviembre a marzo, ¿verdad? Miren aquí cómo subieron los números. ¿En cuántos meses es eso? Seis meses. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que aquí sí yo estaba en sexto lugar. Estos dos estaban por encima. Y fíjense aquí, 281 mil. Eso es como 190 mil, ¿no? Mis matemáticas. 160. Como 160 mil en seis meses. Cuando en tres años se logró... 123 mil. 120 mil, o sea... Y ahora, esto yo no lo había actualizado, pero este es el actual. Con el nuevo logo y todo, tenemos 369 mil. Eso es gracias al cambio de estrategia. En unos meses subimos 200 mil, 240 mil. Incluso, no sé si se han dado cuenta los que tienen fanpage de Facebook. Si tú pones un link de YouTube o le opones, dale like, tu alcance, porque nos aparecen los alcances abajo. El alcance se va por el suelo. Si tú quitas la palabra... ¿Por qué? Porque Facebook obviamente lo que quiere es que tú como fanpage les pagues para que tu alcance sea mayor. Entonces, tú quitas esas palabras, quitas los links de YouTube, quitas los links de Twitter, dejas de poner comparte, dejas de poner likes y tu alcance se va a ir, pero por los cielos. Porque el algoritmo... Facebook tiene un algoritmo que checa todas esas palabras y esas palabras te tumban, vamos a decir, la publicación. Es muy malo. O sea, uno piensa que cuando uno comparte algo en Facebook, los 300, los 600 amigos que tú tienes lo van a ver y no es así. Facebook comparte cierto tipo de cosas, lo que a ellos lógicamente les conviene. Lo que él está explicando es eso, de que cuando yo ponía un video mío de YouTube, yo teniendo 120 mil personas, solamente le llegaba a mil personas de las 120 mil. Aunque ya ellos le dieron like, diciéndole a Facebook que le gusta mi contenido, ¿me entienden? Pero Facebook no se lo muestra, porque a Facebook no le conviene de que la persona le dé clic y se vaya para YouTube. ¿Qué tú haces? Bueno, hicimos un cambio de estrategia, ahora no solamente ponemos el link, sino que nosotros dejamos el video ahí mismo para que lo vean. Aunque YouTube no te da ninguna ganancia, Facebook, perdón, no te da ninguna ganancia, nosotros dejamos el video y así la persona comparte más el video y Facebook sí se lo muestra a un mayor número de personas. De hecho, no sé si muchos conozcan BitLit, ¿conocen la página de BitLit? Te hacen unos shortcuts de cualquier link que tú le pongas de cualquier página. Entonces tú puedes poner ahí el link de YouTube, pero con un shortcut de BitLit. Y eso ya Facebook no lo detecta y te lo comparte más. Ya vamos a terminar para ver la pregunta. ¿Cuánto faltan? Contactos de terceros es muy importante cuando usted tiene un canal de tecnología, porque como estaba diciendo Tecnofix, YouTube no te va a pagar lo suficiente. Por eso es que yo tengo designado un equipo de marketing que se encarga de comunicarse con esas compañías, comunicarse por mensajes, email. Y esas compañías, si les interesa mostrar su dispositivo con nosotros, nos consiguen el dispositivo. A veces, si la compañía está muy motivada, nos consigue los ingresos y nos ayudan también a dar publicidad. La compañía en sí lo que quiere es que le demos publicidad a sus productos. El YouTuber en sí también tiene que tener una clave de lo que muestra en su canal. Yo no puedo, en mi canal, a mí no me gusta como que mostrar cualquier cosa. No sé si ustedes se han dado cuenta que no mostramos muchas cosas, sino un cierto número de dispositivos y cierto tipo de cosas. Porque lo que yo muestre en mi canal, aunque ellos me paguen, aunque me vayan a pagar por mostrar un producto, principalmente me tiene que gustar a mí lo que yo voy a mostrar. Yo no puedo venir a decir, oh, mira, esto me gusta. Es Logitech. Y no sé cómo funciona, pero me gusta. Cuando en verdad no me gusta el dispositivo, ¿me entienden? Entonces, es muy amplio el tema de los terceros, pero yo quiero ya preguntas y respuestas, papá. Vamos a ver. ¿Quién tiene preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tú estás de ese lado, yo estoy de este lado. Mira qué bonito Tecnofix. Gracias, buenas tardes. En base a lo que estabas diciendo de la cuestión de poner tu link de YouTube en Facebook, ¿qué me recomiendas más? ¿Poner el shortcut o poner el video completo en Facebook? El video completo no, porque lo que queremos es que la gente vaya a YouTube. Entonces, lo que yo hago es que busco la mejor parte de ese video y la pongo. La mejor. Y YouTube te ayuda también con la retención, porque te dice en qué parte del video la gente lo ve más. Y tú tomas esa misma parte, aunque a ti no te guste, pero tú sabes que es lo que le gustó a todos. Y ahí tú tomas esa parte y la subes a Facebook. Y le dice, ah, si quieren ver el video completo, vayan aquí. Y de esa manera tú estás engañando a Facebook, porque estás poniendo un video, que es lo que ellos quieren. Facebook quiere competir con YouTube, con los videos. De esa manera tú lo engañas y la gente le va a dar al click. Va a ir a ver el video porque le gustó la parte poquita que vio. Y en cuestión de las demás redes sociales, ¿me recomiendas hacer más o menos lo mismo en Instagram? ¿Dar así como un preview? Exacto. En Instagram, Instagram no te deja poner el enlace en el post, pero tú puedes poner, el enlace está en la bio. Y ahí tú vas a la bio y ahí lo pones. Preguntas, preguntas. Digan su nombre, pónganse de pie. Tu nombre. Paola, mucho gusto. Marco. Marco. ¿Qué opinas de estas tácticas que se usan para evadir el copyright? Por ejemplo, que se adelanta o se atrasa a la velocidad de la canción para que no te lo detecte. Y la otra, ¿hasta cuántos posts le recomiendas a cada video que tú hagas? Por ejemplo, ¿cuántos posts en Facebook le tiras al mismo video para redirigir? Ok, son dos preguntas. La primera fue, yo tengo en mente, de adelantar la canción, sí se vale. O sea, sí se vale y la gente lo usa. La técnica que yo he usado, cuando hay una canción que me gusta mucho, yo lo que le pongo algo por abajo, le pongo otra canción sin copyright, le pongo por abajo y de esa manera el sistema no la reconoce. Pero es también peligroso, o sea, de todas formas, a veces te encuentran, a veces no. Yo lo que hago es eso, cuando suena, por ejemplo, yo estoy haciendo un blog y estoy caminando por algún sitio y hay una música que yo no la puse, yo le pongo música al blog completo para que no... Porque si hago esa técnica de darle para adelante, ponerlo más rápido, más lento, se va a dislocar lo que yo estoy haciendo, como que no se va a entender. Y la otra pregunta era, ¿cuál? Postear muchas veces el mismo video. Ah, postear, yo no lo hago y lo necesito hacer. Es bueno medir la interacción de la gente. Si a la gente le gustó mucho, tú lo vuelves a subir, tú vuelves a hacer el post. Yo no lo puedo hacer porque la gente... Exacto, medirlo con el alcance. Yo no lo puedo hacer porque es tecnología y en tecnología tú ves el video una sola vez. ¿De qué es tu canal? ¿Variado? No lo escucho, ¿no? De marketing. O sea, tienes que ver eso, qué tanto la gente ve el video, la respuesta de la gente. ¿Otra pregunta por allá? Bueno, bueno. Oye, tengo una pregunta con respecto a las licencias de Creative Commons. Esas madres... Por ejemplo, hay canciones que se pueden utilizar modificándolas y demás. Creo que es la 4.0, no sé, de atribución libre, no sé qué. Esas licencias, se supone que tienes que darle crédito al autor. ¿Cómo se ponen en YouTube? ¿Se ponen en la descripción o cómo? En la mitad, para yo buscar. Sí, en este caso, muchas canciones que tú buscas, incluso en la librería de YouTube, porque para los que no saben, YouTube tiene una librería. Muchas veces te dice, esta canción la pones directa. Y esta canción tienes que poner, vamos a decir, el autor, quién la describió y todo. Y con la licencia es lo mismo. Muchas veces la misma licencia te exige el hecho de que tú pongas el agradecimiento, por así decirlo, en tu descripción del video. YouTube detecta que la canción, vamos a decirlo, tiene un copyright, pero que tú pusiste en la descripción el link. Y vamos a decirlo, el robot de YouTube, porque realmente es un robot, detecta todo eso, a lo mejor al principio te lo pausa los ingresos, pero a cuestión de horas lo detecta y lo levanta y no pasa nada. Incluso te puede llegar un correo, vamos a decirlo, que luego te llega un correo y a la hora te vuelve a llegar otro diciendo que no hay problema, que vaya, que ya pusiste lo que tenías que poner de esa licencia. Ok, gracias. Oye, tengo otra pregunta así rápida. ¿Qué tanto influye en la monetización o en la remuneración económica al YouTuber el número de reproducciones? Es decir, si uno tiene 10 millones de reproducciones, ¿qué beneficios tendría? Muchas veces, más que todo lo importante, no es tanto la reproducción en sí, sino la retención que tú tengas. Es el promedio. Porque, por ejemplo, tú puedes tener 10 millones de seguidores, pero tu retención es del 20%. Entonces, YouTube ya no va a invertir en ti porque tu contenido a lo mejor no es bueno. Tu título o tu Tumblr es bueno y la gente por eso cliquea, pero tu retención en base a tu contenido es malo. Entonces, puedes tener en promedio lo mismo y es mejor para YouTube. Entonces, tú tienes más match con tu suscriptor. Gracias. Quería enseñarte esta parte porque es muy, muy, muy importante y la gente no lo usa, cree que solamente la música es la que escuchamos en la radio y esa música que escuchamos en la radio tiene copyright, no se puede usar. Pero YouTube creó esta herramienta que se llama Audio Library. Usted lo puede ver aquí en, bueno, si usted va aquí, en aquí y aquí, o sea, es que no me quiero mover mucho. En el Creator, que se saca de aquí, Creator, aquí abajo donde dice Create, ahí usted va a ver que dice Audio Library. Vamos a explicarle un poquito porque es muy importante. Aquí usted puede buscar la música como usted quiera, instrumental, cómo se siente, si es una música calmada, puede buscar el género, puede buscar la duración, hasta el nombre de la música, si la música le gusta mucho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es lo que él estaba comentando, de que una música se puede usar pero hay que darle crédito al cantante. En esta, por ejemplo, yo puedo usarla, no me va a costar usarla y mi video se va a poder monetizar, pero yo tengo que poner esto en la descripción. Así mismo, copiarlo y pegarlo. A mí casi no me gusta usarlo porque yo descargo la música y después se me olvida qué canción es y qué crédito le tengo que poner. Pero tú eres un hombre organizado, tú lo organizas, le pones el nombre y así tú te das cuenta. Pero yo, lo que, la que yo bajo mucho son estas, que yo así no le tengo que dar crédito a nadie ni nada y suenan bonito. Pregunta por allá. ¿Por qué no subes tus videos completos a Facebook y también a YouTube? ¿Y crees que Facebook se llegaría a monetizar los videos? No lo subo por eso, porque no monetizan los videos. Y la gente usa mucho Facebook porque la gente dice, ah, que Facebook va a superar YouTube, que tiene mucha gente, pero Facebook tiene algo que es que las empresas no te cobran por usarlo, ¿verdad? Las compañías telefónicas te dicen gratis redes sociales. Entonces la gente lo usa mucho por eso. No lo subo por eso, porque no puedo hacer los videos y que no haya ninguna monetización, porque después voy a tener que parar de hacer videos para trabajar en otra cosa. Y sobre lo de Facebook, monetizando sus videos, lo van a hacer, lo único que Facebook tiene que ser más duro en el tema de la monetización. Digo, en el tema del copyright. Porque si ellos me pagan a mí por un video que yo suba y el video no es mío, el dueño de ese video puede demandar a Facebook. Por eso es que YouTube es muy duro en eso. Entonces Facebook ya comenzó con el tema de copyright. Tú subes un video y te lo quitan o te dicen, tienes que darle crédito a él. Se está copiando de YouTube para comenzar con la monetización. Y tengo entendido que ya hay un grupo de personas selectivas que ya pueden monetizar sus videos de Facebook. Y Facebook está probando para después hacerlo más mundial. Pero es difícil tener la estructura que ya tiene YouTube. Pero puede ser, nada es imposible. Hola, yo me llamo... Yo tengo dos preguntas. Una es... Hace poco escuché con respecto a YouTube Red. No tengo idea de qué sea. No sé si ustedes sepan más o menos como... ¿Cómo que sea y nos puedan explicar un poco? No te escucho. YouTube Red es lo mejor del mundo. Cuando llegue a México yo voy a hacer el primer video O sea, yo en los Estados Unidos lo usaba y a mí me encantaba Yo quiero hacer un video porque me da música gratis Yo puedo escuchar toda la música que yo quiera Toda la música que está en YouTube Y no me pone comerciales en los videos Y de esa manera yo le estoy pagando a los creadores Del lado del creador, el creador también se beneficia con YouTube Rep Porque no me dejan de pagar O sea, yo en mi Analytics me muestra Ok, te entró X dinero por los comerciales Y X dinero de YouTube Rep Muchos de mis seguidores ya lo tienen en YouTube Rep Porque vienen de los Estados Unidos y allá ya es posible No sé por qué, pero en el DF me funcionó YouTube Rep Así que ya pronto viene Y yo lo recomiendo mucho de los dos lados Es mucho mejor que Netflix Si nos ponemos a pensar, sí No, 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 Netflix no Quise decir Spotify YouTube la parte de Music Buenas tardes Valen, Brasil Herrera ¿Valen lo mismo 100 mil reproducciones De Estados Unidos, de México o de Venezuela? ¿O tiene diferentes valores? ¿Qué impacto tiene en la monetización? No, no valen lo mismo Una visita Es lamentable No es algo que me gusta Porque mis videos son para Latinoamérica Pero es una realidad Una visita en los Estados Unidos Vale más que las visitas de todo el mundo sumadas ¿Me entienden? Ya casi Ya Bueno No valen lo mismo Eso es lo que quería decir Eso Exacto Por la publicidad Porque YouTube está mucho más desarrollado En los Estados Unidos Pero En escala Sí, México está como que en segundo lugar Donde más valen las visitas Así que no es como que estamos Tan mal Última pregunta Y yo me voy a quedar por aquí de todas formas Así que Preguntas también Yo la puedo responder Después de que me votaron Vale Yo quiero hacer un comentario Y después la pregunta En cuanto a redes sociales Creo que es importante Que tengan en cuenta Que cada red tiene su segmento muy específico Entonces No es conveniente Que publiquen lo mismo en todas las redes Como comentaban Allá de publicar el video Completo en Facebook Y en YouTube No es conveniente Es importante que hagan su segmentación Y que sus publicaciones sean Pues de acuerdo al target Que están manejando en cada red Y yo no sé si lo comentaron al principio Llegué unos minutos tarde Pero a mí me gustaría saber Cómo comenzaste Cuál fue tu motivación Para empezar en el mundo de YouTube Wow Qué bonita Última pregunta Con lo de segmentar las redes sociales No 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 Porque ya las redes sociales Están compitiendo Una con otra Facebook era una red social familiar En donde tú entras a ver Lo que dicen tus amigos Pero Facebook ya no quiere eso Facebook quiere competir con YouTube Y lo que tú compartas Que a la gente le guste Lo va a querer ver El mismo Instagram Antes eran 15 segundos Ahora es un minuto En el futuro pueden ser 10 minutos Twitter se está activando Con los videos Porque en el mundo de Internet El video es el que más Impacto El que se monetiza mejor Porque en un video yo te digo Ah compra esto Y te lo puedo explicar mejor Que en un post Y por eso es que Twitter También está activando Vine Era de 6 segundos Y ahora es de cuánto Ya lo van a cambiar 120 segundos Lo van a cambiar Todavía no lo han cambiado Pero créanme que ya va a venir O sea las redes sociales Están compitiendo entre sí Hay veces que uno dice Ah no yo voy a tener Snapchat Pero Snapchat solamente lo voy a usar Para mostrar cosas personales Pero Snapchat es una de las mejores redes Ahora mismo Tú como YouTuber Si tú haces Videos de tecnología Tienes que obligatoriamente Ir y mostrar la tecnología Que tú tienes en Snapchat Aunque no sea editando el video Y subiéndolo Porque no es igual que YouTube Pero tú puedes mostrar Hey Miren lo que acabo de comprar Espérenme en el video pronto Aquí o allá Así que hay que abrirse a todo Ya para ver por último Ahorita Snapchat Tiene más seguidores activos Que Twitter Entonces realmente Si es muy muy fuerte Pero bueno ya 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 Y bueno Voy a decir Cómo comencé en YouTube Era porque quería Enseñar a la gente A usar más la tecnología Eso fue lo que me motivó Para resumirte Mi amigo Héctor Guerrero El mejor fotógrafo Aquí en México Nos quiere tomar una foto A todos Así que vamos a seguir Las instrucciones Señoras buenas tardes Ustedes no me conocen Pero mi nombre es Héctor Guerrero La mayoría no me conocen Los que me conozcan Saben el desmadre Que voy a hacer ahorita Así que todos Pásense en el escenario ¡Córale! Todos al escenario Déjenme marciano en frente Déjenme marciano en frente Todos al escenario Perdónen ustedes Pero si ya me conocen Para qué me invitan Vámonos para atrás Vamos a hacer dos fotos Gente La primera Los quiero bien Tranquilitos Los de adelante Por favor Como si fuera equipo De fútbol Agáchenseme un poco La primera Los quiero ver Bien tranquilitos Y la segunda Ahorita les explico Listo Ya tenemos la foto formal Y la segunda Quiero un pinche desmadre ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! Gracias a todos Sigan en Campus Party Que pasen la mejor De las tardes Vente por acá Víctor ¡Vente por acá Víctor! ¡Vente por acá Víctor! ¡Dos! Bueno ¡Vente por acá Víctor haré ¡Vente por acá Víctor!